Hola, hola, esta vez me invitaron a abrir esta caja P directamente en el puesto que suelo visitar para adquirir carritos. Recién llegadita, ¿qué caja es ratón? No hay ni siquiera has puesto. La P. Ya, lléganme. La P recién llegada, calientita como el panecito debe de ser. Muchachos, empecemos a ver qué nos trajo el ratón. Para empezar vienen doblados. Qué onda con eso. Empecemos muchachos, los primeros tres. Más de RX-3. Estaban comentando que ya habían encontrado este blanquito. Bueno, si no lo han encontrado aquí lo van a poder encontrar. Sí, separamos los que están chidos. El asistente que nos está ayudando. ¿Ahí? Sí, sí. Otras tres chuladas. ¿Para cuáles serán? Aquí el bueno yo creo que sería el Chevel SS que ya tenía rato que no sacaba nunca este tamaño. Dice eso, creo que es variante, ¿no? Acaba de salir, bueno. El color está bastante agradable. Un helicóptero y la camionetita que nunca puede fallar en Hot Wheels, que es la serie. ¿Va? ¿Esta ya había salido en las otras cajas? Échale, échale, échale. Pónganme. Señores y señores, acaba de llegar el Dodge Charger. Este es este variante en gris. ¿Es como cromo, no? Ajá, sí, es un grisito claro, pero está padre la pintura. Ya, obviamente, sí, ya va a salir el primero en negro. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tesla? ¿Tú qué opinas? Ah, final de cuentas. Los colores del batimóvil negro con amarillo. Aquí anda. A mí me gusta más esta versión que esta, pero a los que son completistas, ahí está. Y aquí está este... Otro carro de fantasía. Otro de fantasía. Este que es como una de hielo, ¿no? Parece raspador de hielo. A ver, de inicio es de led race. Ah, es para los legos. Ah, no sé, ahí se alcanza a ver. Ah, para los legos ahí trae y se desprende la parte frontal. Ok, vamos para allá. La tira sí que sigue. Otra variante de la moto 450. Esta está bonita, ¿eh? Esta está padre, que si está nada más... Esta sí trae bonito detalle. Las llantas vienen totalmente blancas. Sí, creo que se va para allá. Y vemos otra variante del Unimog. Esto vamos a hablar en el siguiente video largo. También ya estamos preparando algo para estos carritos. Y la Donna. Otra Donita. La Donna Drifter. Esa es fantasía. Y aquí viene lo que todos han estado esperando. Dale, dale, dale. Para que sea de sorpresa. La Chevy Loop, con variación de color, ya había salido. Sí, creo que sí. Vamos a sentir bien feo, muchachos. Nos encontramos con que el mero perrón viene doblado. Ya, suelta. No, pues lo agarra de arriba. Ah, sí. Bueno, está la basura entonces. Sí, pásame, lo voy a tirar ahorita. Más a ver, ya se queda aquí. ¿Quieres que te gustó? Este a mí me gustó mucho porque da la pinta de ser de goma. ¿Ves que tiene un buen caro? Sí, lo andas comprando, que es de goma. ¿Luston Martin? Sí, se ve bonito. ¿Se ve famoso, va? Sí, se ve padre. Sí, también se ve bonito. Vamos a ponerlo por acá. Ahí se me trae el jeferro. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Ya no lo vio, ya trae su chistecito acá, pero estamos hablando de un Liberty Walk, este Silhouette Works G.T. Nissan. Pasa el gris, ¿verdad? Para que va a la combinación. Esto está bonito. Este yo creo que va a ser de los que va a estar elevado el precio. Y de los más buscados, obviamente. A ver, vamos, sigamos, sigamos. Para de una vez mostrarles la diferencia. Este es el antes y ahora de la colección. Este es la versión viejita. Este es el Skyline. Exactamente. Y esta es la versión nueva. Por eso es la variación del antes y ahora, muchachos. Pues son cargos diferentes, ¿no? No es el mismo. No. Es Skyline. Es, bueno. Son los... Sí, es el Liberty Walk. Es el mismo, nada más que es la variación de un río. Vamos a ponerla aquí. Antes de continuar con el video, porque no estuvimos de acuerdo, tú dime qué opinas. ¿También crees que es el mismo auto? Los educados hay que te digan quién tiene la razón, si tú o yo. Tú o yo. Y seguimos. Y el Studio Baker en blanco, que ya había salido. El carro todo. Y que eso trabaja así. Ahí está el frente todo el Studio Baker. Siguiente paquetito. El Rey y ahora en... Uh. Ahí está la contra del King Kuda. Él otra vez salió en blanco. Con los dedos en rojo y más fantasía. Y el Honda. Ahí está. Este es lo. Siguiente paquetito. Este... Este es... Este es fantasía, ¿verdad? No, fantasía. Este yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Ah, debería ser. Este de dónde es chido, si lo conoces? Es un compa que debe arreglar o manejar. Ahorita tenemos la información. Ahorita lo buscamos. Hay que buscarlo. Small Block. Y este PowerStone. Seguimos. Ahí está el de los Mostachos. El Porsche 911 Rally. Está bonito este. El Mostach. Y otra Donita. Ya con eso acabamos la primera parte. Sí, aquí viene, señoras. Sí, señores. Este es Skyline. Este es GTR. BCNR 33. Esta pues es variante. Ya había salido la blanca. Que también por ahí debe de estar. Y si no, ya también la abrimos en el canal. Y este... Ah, bueno, este va a quedar bien a todo dar por estas fechas. Este Impala. Está bien bonito. Ahí podemos ver la tarjeta. Ahí vemos los costados. Y este trae su flamita aquí. Este es el TH básico. Está bien chulo. Y este Dodge Viper que de hecho salió este mismo. En el de Barras y Estrellas. Y esta vez en una versión básica que es prácticamente el mismo carrito que en la otra serie. Este no sé si lo cayó acá. Para que te va a quedar para allá. Y... Ah, caray. ¿Cuántos gotzillas van? Ahí sale otro Godzilla. Y un Lamborghini Huracán. Este era. ¿Se salió en el super? ¿Era en el super? Pues no nos tocó suerte esta vez. Igual que muchas otras, ¿eh? Y este Audi. Esta tercia sale buena, ¿eh? Esta completita se va a apoyar. Este. Como lo hagan, tenga paciencia. No te vamos a dar un parque. Siguiente tercia. Más de RQ7, gelatina y Audi. Ah, no, BMW. Quiero. Uy, la fantasía se va para el otro lado. Bueno, a lo mejor este lo podemos rescatar. Dale, 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 dale. Ah, jajaja, muchachos. Este es el Supra, ¿no? Sí, este es el Supra de Rápido y Curioso. Obviamente la versión Tunet no se ve tan rara. La verdad es que sí es buscado. A mí no me gusta mucho, pero hay a quienes sí, y mucho. Esta está bonita. Lástima que sea eléctrica. Tiene esos detallitos, ¿no? Siempre se ven más rudos en las que son las gasolina. O a diésel. Y en esta tercera también se ven. Y sale otro Lamborghini Huracán. Y por ahí seguimos tirando por ahí algunas otras. ¿Por qué no nos gustó? Ahí están las dos variantes por si quieren encontrarlas. Aquí las pueden... Vean qué pasa el café. Aquí las van a poder encontrar. Acuérdense, ellos están aquí entre semana prácticamente todos los días, excepto el jueves. No, no sé si es este lado. Aquí las tira. Por otro lado, vamos a ver. ¿Y de aquí ya habían salido? Este ya había salido el Porsche. Esta Chevy también ya había salido. Y este no. ¿El McLaren ya había salido? No. Déjame ese blanquito porque se va de una vela. Van a ver, dependiendo a ver cómo se... A ver qué sigue, qué sigue. A ver este payacho por aquí. ¿Qué más llegó? ¿Otro Tesla? Tesla. Este camioncito de Mailedit está bien bonito. Y el cénero. Vean nada más. Este también... Está bonitos. Fantasía. Pero se va para allá. También entonces lo hacen. Aquí lo que viene ahora sí, muchachos. Supo, ya tenía rato que no salían. Ahora con variación de color. Qué bonito. Para los que no alcanzaron el de Rápido y Furioso. Este no va a estar tan... Lo más que no creo. Bueno, yo creo que sí. Bueno. Y este pues sí, está bien bonito. Nada más está el color. Este nada más había salido en el paquete de dos. En Furcate Race. Otro más de estos. Otro porchecillo. ¿Esto lo ha preparado? No, va más bien. Ahorita los acomodamos otra vez. Tenemos repetido el estudio de Beige. Otra vez el Aston Martin. Este no lo vimos a detalle, pero véanlo. Está pesadito. Ya está la tarjeta como que la quiere doblar del peso. La variación de 10. Sale otro llaverito. Entonces. Hay todavía. Si se lanzan ahorita no se van a traer otra caja, pero sí hay. Y va a haber en estos días. Otro Forgete, pero ahora en color blanco. Blanco. Otro King Kuda y un Honda que ya había salido. Este blanco también está para mi gusto. Se me gusta más. Está chido, ¿eh? Todo un clásico. Más fantasía y otro Batimovil. Igual es el variante. La Groa. Dale, dale. Ya se nos están acabando las opciones. Sale otro Mazda pequeñito. Otro Cherell y otro de Fórmula 1. En general no se me hizo tomada la caja. A menos que ustedes piensen diferente. Sale otro Forgete, que la verdad está muy bien hecho. Y otro Yesco color naranja. El Cougar, también los Cougars, también están muy bonitos. Pero para mí este es el chulo de esta caja. Obviamente pues no salió. Era una rojita, ¿no? Pues con eso terminamos la caja. Está la variante. Y también todavía hay variantes de las cajas anteriores. Entonces por si quieren dar una vuelta, hay bastante surtido. Bueno, los que están buscando poquitos. Y con eso cerramos. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien? Sí. Nos vemos la próxima. Aquí los esperamos. No tarden mucho porque se acaban. Bye. Bye.